muy buenas noches amigos míos espero que se le estén pasando muy bien en esta temporada del coronavirus en esta en esta época de crisis económica y temores infundidos por la oposición del gobierno que son los principales actores de muchas cosas e intentan saquear intentan saquear la tienda que está cerca de mi de mi colonia esta tienda soriana hace una hace como una hora aproximadamente nos mandan un mensaje nos mandan un mensaje de audio en los grupos de seguridad de vecinos que hay aquí en la colonia empezamos con este nos comentan porfa alguien diga qué está pasando en soriana ahí están mis hijas y mandan este audio por favor que nos den respuesta de qué está pasando se escucharon balazos y estamos adentro resguardados al parecer al parecer una vecina se espantó porque escuchó balazos ahorita les voy a comentar por qué pero vamos a escuchar nuevamente el audio por favor por favor que nos den respuesta de qué está pasando se escucharon balazos y estamos adentro resguardados y contestan ya está controlado mantenga la calma le borré los los números para obviamente para la privacidad de las personas que están comentando pero coloca manda un mensaje una un oficial ya está controlado mantenga la calma y si ya está controlado un vecino dice oficiales si nos pueden informar por favor y se les contesta también evitemos ya comentarios aquí que puedan entorpecer la labor de los oficiales porque cuando se está lanzando la emergencia entre tantos mensajes dudas opiniones y y y y mensajes de urgencia pues se entorpece la la comunicación en los chats y por eso se manda esta esta petición y ese mensaje para que dejemos trabajar a los oficiales el trabajo que les corresponde después de eso inmediatamente me desplazó hacia soriana para poder informar de lo que ocurre ya que muchos vecinos cualquier cualquiera de nosotros podría estar en algún momento ahí o cualquier este vecino familiar podría estar ahí y pues obviamente nos va a preocupar entonces necesitamos ojos afuera ojos adentro y de esa manera poder este despejar mejor las dudas sé que es riesgoso pero pues si hay algún familiar adentro en algún momento pues tenemos que de alguna manera éste elegí a la tienda y déjenme revisar la señal porque parece ser que no hay buena señal he tenido problemas con el internet parece que ya está y bueno vamos a checar el vídeo es estoy acomodando un poquito aquí porque no está llegando bien vamos a ver el siguiente vídeo estamos aquí en la gasolina de Asturias estamos aquí en la gasolina de Asturias vamos a ver vamos a ver qué pasó bueno disculpe oficial qué pasó ah si todo bien si se puede acercar uno si gracias 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 y 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 yo vi que estaba saliendo de la tienda una vecina y ya me dijo está estamos bien estamos bien y ya estaban saliendo tranquilamente pero algo espantadas porque se habían quedado adentro pero afortunadamente no había no sucedió nada ya se reportó bien y 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 tenemos los datos y bueno la situación ya está controlada ya hay demasiados elementos de policía aquí este resguardando la zona y afortunadamente reaccionaron rápido una gran felicitación a los policías que que han reaccionado rápido afortunadamente no en todas las cosas pero pero pues si si en muchas y eso es lo que lo que ha ayudado este bastante a a pues enfrentar esta delincuencia que cada vez está mayor ya escuchamos que casi fueron como 100 100 sujetos tratando de querer saquear la tienda nunca nunca había visto una situación aquí así aquí en la colonia aquí en los rumbos pero bueno seguimos 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 informando para mickey noticias miki noticias en youtube miki noticias en youtube y si y si les vamos a tener al momento estamos acercándonos a eje 3 sur chabacano cuídense excelente día y bueno hasta ahí hasta ahí quedó este vídeo que realicé lo voy a volver a colocar nada más déjenme le quito el audio para que siga corriendo mientras vamos a ver cómo se cómo fluyó la información en twitter en twitter las varias personas empezaron a comunicar esto estamos viendo que fue hace una hora acaban de saquear friana de calzada chabacano colonia asturias cuidado ya me informaron igual no me metí a la tienda para ver si este si había pasado algo no pero como le pregunté a personal de la tienda me comentaron que no nos saquearon nada las eran como 100 personas que se echaron a correr alcanzaron a agarrar a uno e intentaban saquear la tienda se pusieron a gritar este como locos no personal de ahí de la tienda que estaban saqueando no sé este y había una patrulla allá dentro de soriana y le comentaron prende la sirena no y este no sé en cuánto tiempo llegaron los oficiales de policía pero parece ser que fue rápido por los mensajes de whatsapp de los vecinos por la cantidad de policías que estaban ahí y que se escuchaban a la redonda aquí en toda la colonia y todo el rumbo y también por que los por comentarios de los de la misma gente que estaba adentro y que dijo que no había pasado nada por comentarios de la gente que que estaba saliendo también y de la tienda este que dijeron que no no habían robado nada afortunadamente pues podemos saber que no 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 pasó a mayores no alcanzaron a detener a uno eso sí alcanzaron a detener a uno y pues es la información que que nos que nos compartieron nos dijeron que habían varias camionetas alrededor del estacionamiento ya nos han comentado que de alguna manera así así operan y adentro del estacionamiento le andan quitando a la gente que va pasando por ahí para dirigirse hacia el metro le quitan el dinero la cartera o los teléfonos celulares y rápidamente salen del estacionamiento se suben alguna moto algún coche y se van entonces me comentaban que sabían varias varias camionetas y motocicletas y motocicletas que estaban ahí y se fueron este corriendo rumbo hacia tlalpan y rumbo hacia otros lugares y bueno aquí volvemos a ver otro twitter acaban de saquear soriana calzada chavacano soriana estaba a punto de comprar en tu tienda pero al parecer hubo un saqueo en soriana asturias qué seguridad hay en tus tiendas dice comunidad activa de reporte a la ciudadanía es a la ciudadanía movilización policíaca en el mega soriana de asturias a espaldas del metro chavacano y viene un enlace y pues es como lo comentaba déjenme bueno vamos a seguir ahorita con internet es como lo comentaba precisamente campechaneando nuestro amigo youtuber que esté con el que luego igual nos manda vídeos y le mandamos investigaciones y él por su parte también empieza a difundir mucha información que se encuentra en la red y que le van pasando poco a poco con la cual este pues informa no y ahorita precisamente estaba comentando eso vamos a vamos a buscarlo aquí comentaba que se están organizando de alguna manera por redes sociales para saquear las tiendas están argumentando comunicación están argumentando planes o este o incitación a la violencia ciertos 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 grupos ciertas personas ciertos perfiles en redes sociales y están haciendo de alguna manera llamados para poder este saquear saquear las tiendas y este y hacer estas estas actividades de de robo no vamos a buscar ahorita este vídeo y mientras déjenme déjenme aquí este colocar este este vídeo así para que siga circulando y pueda estar corriendo déjenme les muestro el vídeo de nuestro amigo campechan que fue precisamente justo antes de que pudiéramos ver todo este desarrollo en en el soriana de aquí de la colonia y los mensajes este por por whatsapp por redes sociales también se nos compartieron precisamente estos estos tweets comentando eso precisamente que acababan de saquear la tienda soriana pero pues afortunadamente parece ser que no es así bueno ya nos comentaron que no es así ya veremos después que este que nos comentan pero por la premura y la atención y la emergencia preferimos dejar las cosas hasta hasta y hasta el momento vamos a ver qué nos comenta nuestro amigo en capechaneando la mente enferma hay grupos de saqueo en méxico acaban de capturar a unas personas también señores no hagan estupideces vamos a reportar esto y que las autoridades todo el peso de la ley a quien quiera meter desorden porque acaban de detener también a uno de los tipos que inventó bueno que empezó a crear esto todavía queda saqueos monterrey queda saqueo ciudad de méxico saqueos tijuana saqueos toluca y hay otros más gente que realmente está planeando saquear por el tema de la de la lamentable pandemia que padece este país todavía los pueden encontrar en el face repórtenlos empezamos a reportar unos ya los han quitado y aparte capturaron a uno que es ubican aquí está a presunto organizador del grupo del facebook para saqueos autoridades de la policía municipal la guardia la fiscalía mexiquense se unen para evitar actos delictivos que han hecho llegar a través de las redes sociales varios de estos mensajes invitan a las personas a realizar saqueos en las zonas de temac y zumpango motivo por el cual el grupo social denominada denominado saqueos ha sido investigado y por ende se ha dado con el organizador de este grupo delictivo es importante que nuestros seguidores no se dejen engañar por la mala información que se está generando sigan las indicaciones de hecho de hecho hasta una plática ven acá ahorita me lanzo y vemos qué onda vi cuando los camionetas salieron arriba de horrera me toca si me mandas o sea descubren a la persona lograron apresarlo aquí está pero bueno también en campeche invitan las últimas setenta y dos horas la policía cibernética ha detectado diversos mensajes perfiles y páginas en redes sociales que se encuentran incitando a la a y organizar el saqueo a comercios en ciudad de carmen ante ello la policía estatal y municipal y diversas instancias de seguridad del estado de campeche realizan operativos de vigilancia para la seguridad de los habitantes y preparados para actuar de manera contundente en cuidar y hacer prevalecer el orden cuando usted busca esto en méxico están sacando una serie de fotografías que fue en el año dos mil diecisiete saqueos en el estado de méxico convoca a robar tiendas utilizando como pretexto pues la información que nos está dando nuestro amigo campechaneando y pues ahí ahí tenemos esa esos datos precisamente la situación se está poniendo fea la oposición en muchas ocasiones puede hasta llegar a a tratar de perdón déjeme este se me volvió a activar aquí él el audio si la la oposición de alguna manera llega a organizar varias varias cosas ya se ha hablado de personas que están infiltradas en varias marchas personas que son orquestadas por el gobierno orquestadas por por la oposición orquestadas por la gente pero bueno entre toda esta mezcla de de este de de gente que está tratando de expresarse de alguna manera tenemos estos resultados en muchas situaciones entonces tenemos que ver de qué manera llevar las cosas un poco más tranquilas y bastarnos a noticias oficiales también no caer en pánico tratar de cuidarnos en el aspecto de la inseguridad porque esto es ahorita por ejemplo en en tiendas grandes no porque si le pegas a una tienda grande obviamente se hace un escándalo mayor porque ya para que unas varias personas con todo y vehículos y este y de alguna manera ya más organizada puedan realizar esto pues no es así como que una persona desesperada vaya y trate de robar no comida para sus hijos o a lo mejor no sé alguna algún alcohol cigarros o algún teléfono celular aquí ya es de plano algo que quieren venir y saquear la tienda de una manera también muy muy equivocada porque no están ni siquiera están robando comida o artículos de primera necesidad que es lo que requeriría a lo mejor la gente pues desesperada no hemos estado ya mostrando varios videos en donde la gente está tratando de comprar al por mayor papel de baño gel antibacterial para el cuidado propio y de las familias igual otros también para venderlo pero artículos así como que de primera necesidad que se están viendo en este momento y también bolsas de arroz bolsas de frijoles sopa también los anaqueles de sopa están algo vacíos ya lo hemos mostrado en varios vídeos y otros youtubers también han hecho enlaces ya han comunicado circunstancias de nuestras mismas de nuestra misma colonia y nuestros mismos alrededores este mostrando todo este tipo de cosas no tenemos que estar prevenidos tenemos que estar cuidándonos más que la inseguridad pues no caer en pánico no caer en pánico esto desgraciadamente pues de repente igual nos roban no sé un teléfono celular una computadora y si se siente uno frustrado pero mientras estemos bien por ejemplo de salud con este tema del coronavirus mientras podamos seguir adelante lo material va y viene lo material va y viene el terror es el que debemos controlar no propagar fake news estar atentos a los medios oficiales y poder este poder informarnos bien estar tranquilos para pasar toda toda esta toda esta mala racha de cuarentena porque dio mala racha porque vamos a estar encerrados en nuestra casa un buen rato vamos a estar conviviendo de alguna manera en un ambiente que no convivíamos en algo que nos va a mantener quizá tensos o nos va a sacar de nuestra zona de confort tenemos que estar tranquilos tenemos que mantener la calma y ver de qué manera nos organizamos para poder hacer compras para poder sacar adelante los negocios de nuestras colonias de nuestra comunidad ya este fui a hablar con varios negocios de nuestra colonia ya me están comentando las cocinas económicas que pues la situación estuvo difícil el día de el día de hoy el día de ayer y el día de hoy porque pues ya no tienen las ventas de las personas de oficina que estaban trabajando aquí en la colonia y pues eran los que los consumían pero de alguna manera pues los vecinos tenemos que organizarnos y ver de qué manera podemos ayudarles a esos negocios y también a nuestros propios vecinos que tienen sus negocios y que van a tener cierta baja económica y pues salir adelante salir adelante de alguna manera lo importante es no no preocuparnos vamos a seguir con este enlace y esta información y no dejen de ver también a nuestros amigos youtubers campechaneando renacimiento renacimiento 4t méxico informa también saca este vídeos bastante este información y conocimiento el trascendente también y todos nuestros amigos en comunidad youtuber que tratamos de informar de la mejor manera para que no caigamos en fake news no caigamos en fake news y de la misma manera ustedes nos pueden ayudar con en sus comentarios a poder este informarnos mejor y a lo mejor este poder pulir o corregir alguna noticia que lleguemos a dar en algún momento equivocada o también poder este darnos algún otro tipo de noticia que no tengamos al momento y ustedes puedan estar este transmitiéndonos en algún comentario si llegaron a ver otro vídeo de algún otro amigo youtube o alguna fake news de estos medios de comunicación tradicionales que les encanta estar espantando a la gente seguimos transmitiendo y informando para mickey noticias en youtube les mando un fuerte abrazo gracias por verme vamos a mandar unos saludos a golosita in love buenas noches primera vez que pongo mi primer mic like dejen su primer mic like por favor que son los likes oficiales de mickey noticias compartan suscríbanse y si pueden ayudarnos con alguna este donativo económico a la cuenta de estandazo que aparece en la parte superior se lo vamos a agradecer mucho para poder realizar más y mejores vídeos les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias cuídense seguimos informando excelente noche chao 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 pásenla muy bien